Estamos de enhorabuena en el día de hoy porque por primera vez en la historia la Isla de La Palma contará con un máster de alta dirección especializado en la rama turística, en unos momentos donde el turismo juega un papel primordial en cuanto a la recuperación económica de la isla. Agradecer al Instituto Canario de Turismo, que es el órgano encargado de llevar a cabo este máster MBA en la Isla de La Palma, su implicación con la Isla de La Palma y ese guiño que era mucho más fácil no venir a la isla, seguir en Isla Capitalina, pero ese guiño que ha hecho en la isla para que todos los empresarios, el sector también de la educación y, cómo no, todos los profesionales tengan la oportunidad de formación. En estos momentos necesitamos más que nunca ese apoyo y, por lo tanto, desde el Cabildo de La Palma, con el apoyo inestimable del sector privado junto con el Instituto Canario de Turismo, va a hacer una realidad este MBA a partir de mitad de noviembre hasta el mes de junio. Agradecer también a los municipios que han estado presentes en el día de hoy también esa apuesta por esa formación en materia turística y, como siempre decimos desde la Consejería de Turismo, la unión hace la fuerza y ahora, más que nunca, tenemos que estar unidos. Soy José Cerezo, el director del Instituto Canario de Turismo. Por primera vez traemos el MBA de Turismo a la isla de La Palma, una isla que nos ha acogido de manera maravillosa y quería agradecer el apoyo tanto del Cabildo como de los empresarios, del CIT-TEDOTE. El objetivo del máster es ayudar a los profesionales del sector turístico a ampliar los conocimientos y a tener acceso a las últimas herramientas tanto de gestión turística como de marketing. Para nosotros es un proyecto precioso y queremos también agradecer al Parador, que va a acoger el máster, su apoyo.